¡Tenés tú! ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Manantia! ¡Todo el mundo conmigo dice así! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No lo sé luego! ¡No lo dice! ¡Ey, hey, hey! La palma, la puerta es más alegre de aquí ¿Tú dónde estás? Cada vez tu nombre en mi corazón Tengo que tu imagen en mi interior Un jardín se prepara nuestro amor Donde tú serás mi única razón Luego primaveras para estrenar Tu alma para poder llamar Tengo un ángel de cariño Un desmanso del cual Un pedazo de estreno Una estrella a jugar Te regalo poeta De pedir sonar Un volcán de te quiero Que no olvides cantar Te quiero, te quiero Por ti yo me vuelvo Te quiero, te quiero amar ¡Arriba! ¡Arriba! Voy a tocar tus manos mi correcí Yo sé que a tu lado seré Colgaré en tu cuello mi voluntad Y seré la muestra de tu voluntad Y otra luna será para cenar Y otra luna para poder llamar ¡Arriba! 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 Por ti yo me muero Te quiero, te quiero ¡Arriba! 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 Que llega Oh De noche de amor Oh Maracá Oh Maracá de amor Oh Oh Muchas gracias Buenas noches ¡Dios me doblé mía! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!